Hola para todos, bienvenidos a la información deportiva. Con el objetivo de llegar con el mejor nivel a los Juegos Nacionales, la selección Valle de Atletismo continúa el proceso de dos años con el entrenador cubano Juan Carlos Ibáñez. Cerca de 25 deportistas entre los 11 y 37 años hacen parte del grupo de disciplinas múltiples de la Liga Vallecaucana de Atletismo. En estos momentos la gran mayoría del grupo está en el primer macrociclo de la preparación. Dentro de ese primer macrociclo estamos dentro de la preparación general. Ya dentro de un mes vamos a tener la primera competencia que es el Grand Prix a celebrarse en la ciudad de Cali, que es también una competencia de prejuegos nacionales. Una de las principales cartas del Valle para esta temporada es Gerardo Hoyos, un joven de 19 años que lleva un año en el atletismo y se enamoró del Decathlon, la competencia más extenuante de este deporte. A ver, de las modalidades que tiene el Decathlon, el 100 metros, el 400, el 1500, los lanzamientos que son bala, disco, jabalina, los saltos que son salto alto, salto con garrocha y el salto alto. Las jornadas de entrenamiento para estar en el mejor nivel son bastante extenuantes, pues para hacer buenos registros en las 10 pruebas del Decathlon se necesita mucho más que ganas. Mi entrenador tiene un plan específico que se llama plan de entrenamiento, mío, solo es mío. Divirimos en velocidad, luego las pesas, luego hacemos un poco de alto y luego trabajamos la resistencia, otro día trabajamos lo que es la resistencia, la fuerza, los saltos y así sucesivamente vamos trabajando en la semana. El primer evento que tendrán los atletas será el Grand Prix en Cali en abril, luego Medellín y Bogotá serán sedes de los certámenes clasificatorios a Juegos Nacionales.